Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a mostrar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por muy frío que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa, también de Zapata Destápate un teclate, después una modelo Ya estuvo chido, compa, con esta me consuelo Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, no encuentro por donde comenzar Más cosas que tenemos nunca voy a terminar Aquellos malichistas yo los voy a fusilar Soy azteca, chichimeca, zapoteca Indio, yaqui, talasco y maya Libra por libra, somos los mejores Y los corridos, somos los campeones Me gusta el pute, pato, venta mal Me gusta la tortilla recién hecha, seco mal Chico, pato, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares yo levanto mi bandera Somos chales, nos gustan los nopales Le hacemos a todo cualquier tipo de jales Chales no tiene chanza El nombre de México tatuado en mi panza Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Vivo y directo de la Sierra Morada Poniendo de Pechitlán, pa' atrás en el mapa Librao de mi jaula, el sol en mi cara Pulsando en mis penas Es el otro en mi corazón El mismo que no tiene mi voz El mismo que no se comisó El mismo que quemó una tierra extranjera Nunca obligando a mi gusto Me arrepresé A la carne y respeto Y esta la dedico a mis paisanos Cultivando la tierra Tratando la tierra Y después de la temporada Discutándola El mismo que es peroflado Sin lo claro Son descente en México Vengo llamados y muero fuera de ti Que digan que estoy durmiendo Y que me traigan a ti Hecho en México Con baile va Hecho en México Te vamos a Hecho en México Con baile va Hecho en México Hecho en México Le vamos a Hecho en México Con baile va Hecho en México Claro que no iba a faltar la cumbia El día que nací Se murió una estrella Llegué hasta el mundo A la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi padre En este mundo Solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo Y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila Tal vez soy bravo Como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero Pero me sobra el valor Por mucho que se encuentre Siempre traigo el calor Yo miro mi raíz Soy hijo del maíz O mi rosa me siento De este gran país Son valiente de vida También de zapata Está pa' tu tecate Y después una modelo Te has tu mochido compa Con esta me consuelo Hecho en México No encuentro por donde comenzar Tantas cosas que tenemos Nunca voy a terminar Aquellos valen chistas Yo los voy a fusilar Son de este gancho y metas a tu teca Y yo ya quitarás Voy maya Libra por libra Somos los mejores Tiro por tiro Somos los campeones Soy cojo del rey No voy a valer jamán Es para que te vayas Yo sé lo que se lo hago mal Chingo pa' todo Soy profesional Yo vivo donde quiera Siempre encuentro la manera En todos los lugares Yo levanto mi bandera Somos reales Nos gustan los nopales Le hacemos a todo Cualquier tipo de jale Jale no tiene chanza Tiene el nombre de México Tatuado en mi panza Techo en México Comparte pa' Techo en México Te va a destar Techo en México Comparte pa' Techo en México Techo en México Comparte pa' Techo en México Te va a destar Techo en México Comparte pa' Techo en México Para todos los sonideros ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuando yo cuente tres Griten Techo en México Techo en México Dos Tres Con vos Techo en México Otra vez Esto Yo soy mecánico No hay nada De la dominación Yo soy mecánico Y vamos Yo soy mecánico Comparte pa' Techo en México Techo en México Techo en México Techo en México Comparte pa' Techo en México Techo en México Techo en México Vivo y directo de la Sierra Morada Poniendo el Tepechitlán Pa' atrás en el mapa Vibrado de mi jaula Solo mi cara Cuidado de mis venas Cuidado de mis venas Es el orgullo en mi corazón El mismo que oyen en mi voz El mismo que no se contizó El mismo que viajó La tierra es la tierra Tengo olvidando La tierra es la tierra A mi culpa Para regreser Para dar mi respeto Y está lamentando A mis paisanos Tengo abajo De la tierra Cantando las israeles Por la ventana Discutando la cosecha Somos pobres pero honrados Lo claro es lo decente México bello y amados Si quiero fuera de ti Que digan que estoy huyendo Y que me traigan a ti Techo en México Comparte pa' Techo en México Te va a gustar Techo en México Comparte pa' Techo en México Techo en México Techo en México Comparte pa' Techo en México 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 Comparte pa' Techo en México Techo en México Te va a gustar Techo en México Comparte pa' Techo en México El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la tierra